Hola a nuestros lectores de Lerando de León, pues como ya es costumbre, y es, lo vuelvo a reiterar, una muy buena costumbre, cada mes tenemos al ingeniero Ramón Ignacio Muñoz Ledo, este, que nos va a platicar, director de Fórum Cultural Guanajuato, que nos va a platicar ahora lo que concierne a las actividades del mes de noviembre, que pues el Fórum no para, el Fórum sigue, acaba de terminar Cervantino, se cierra el mes de octubre con estas actividades del Cervantino, pero ahora pues ya estamos ante la cercanía del Día de Muertos y otras actividades más. ¿Cómo está Ingeniero? Pues muy bien, Sagrario, con el gusto de saludarte, y como bien lo dices en el Fórum, pues el arte se vive, y el arte se vive todos los días, todos los meses, es un continuum, un continuum, digamos que virtuoso, que permite a todos los, a todas las personas acercarse al arte en sus diferentes manifestaciones, y este mes no lo es menos, como bien lo indicas, pues, pues conmemoramos el Día de los Muertos en esta aventurosa sincretismo, tanto de los, de las costumbres de los pueblos originarios, como aquellos que nos llegaron a través de la fe católica, y toda la, esta, esta integración de las culturas entre la cristiana y grecolatina, con todas las culturas originarias de estas tierras, y así, pues, obviamente la mexicanidad, una de sus principales expresiones, es esta relación tan cercana con la muerte, y en el Fórum Cultural Guanajuato, pues no podríamos obviar ello, y tenemos muchas actividades, la mayor parte de ellas en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, y así, pues, tenemos talleres, obviamente, estas figuras que se realizan en estas fechas con diferentes materiales, el taller con pastas, con pastas de sopas, digamos, se hará, ya primero, se llama Sopas Calacas, el día primero, sí, taller para niños, con las pastas que normalmente se utilizan, para, sí, sí, está interesante, muy interesante, sí, el día ocho, precisamente sobre la misma temática, papel picado, el trabajo de de Calacas y todo esto que acostumbramos ver adornando los altares, o como parte de los mismos, papel picado el día ocho, el día quince, sellos de Foami, que también es un material que se utiliza para esta, para diferentes cosas, y lo haremos a propósito de toda esta, esto que se realiza, todas esas tradiciones alrededor del día de muertos, el día veintidós terminamos con las máscaras, entonces son talleres dirigidos principalmente a niños y a y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, el sopas calaca, el día primero, el día ocho, papel picado, el día quince, sellos de Foami, y el día veintidós, máscaras, todos conmemorando o revisando esta, estas tradiciones alrededor del día de muertos. Sí. Igualmente, en en estas actividades ya de muertos, del primero al cinco, tenemos el cuarto de Aztlán con Tuxamé, y además de actividades y talleres que se realizarán, es un altar de muertos, cuarto de Aztlán, con Tuxamé, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. El día del primero al cinco, también, en la, en colaboración con la universidad, con la día de muertos, que también es arte efímero, que se pondrán en la esplanada de San Sebastián, tapetes con, con, en la conmemoración de día de muertos. Y del dos a cinco, los huesitos viajeros llegan a Guanajuato. El día tres, noches de poesía, con Carmela Moreno, sobre la diosa de la casa de Rembrandt, en la biblioteca central, a las diecinueve horas. El día cuatro, Benito Rentería y los baúles de Pancho Villa, presentan Raúl Caram, es un libro precisamente sobre toda la vida de Pancho Villa y aquellos, digamos, que aquellas situaciones poco conocidas de la de la vida de Pancho Villa. Esta Benita Rentería es una de los descendientes de Pancho Villa y narra a través de este libro, lo que, partes que no conocemos de la vida de Pancho Villa. Presentan este libro, Raúl Caram, Pedro Rivera y Julia Cuellar, a las dieciséis horas, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Y que también, ya fuera de este programa, prácticamente realicé alrededor de las, de nuestra tradición, de una de nuestras tradiciones más fuerte, que es el Día de Muertos. Tenemos días cinco, el doce y el veintiséis, los talleres sobre la proporción de la figura humana a partir del canon griego, que ha sido todo un éxito, es muy pedido y, y bueno, pues, los invitamos a que, a que conmemoren el Día de Muertos en nuestro, en nuestro Museo de Arte e Historia de Guanajuato, con todas estas actividades. Sí, sí, pues, como es también costumbre, no, no paramos ni nuestra actividad en el Teatro del Bicentenario. En el Teatro del Bicentenario tenemos Van der Lust, con el pianista Jorge Viladoms al piano, Benjamín Apple, barítono, Gregorio Nieto, violonchelo, sobre la música de compositores de América Latina, sobre diferentes temas, música clásica, obviamente, y es un disco que recién acaban de, de sacar, este, este trío de, compuesto por Jorge Viladoms, Benjamín Apple y Gregorio Nieto, el día cuatro en el Teatro del Bicentenario, a las diecinueve horas. El día once, tenemos desde el Teatro Real de Madrid, sí, Auténtic Flamenco, es decir, un, una presentación de flamenco desde el Teatro Real de Madrid, España, a las diecinueve horas, en el Teatro del Bicentenario, el día once de noviembre, están invitados, y los esperamos aquí para ver, pues, el flamenco desde sus intérpretes más, más conocidos y de mayor fama, sí, día, el día once a las diecinueve horas. Y el día dieciocho, volvemos a las presentaciones, en, bueno, no presentaciones, sino estas reproducciones en vivo desde el MED de Nueva York, el día dieciocho, la vida y la época de Malcolm X, es una ópera moderna sobre este personaje tan controvertido en la vida social de los Estados Unidos, Malcolm X, dieciocho a las doce horas, en el Auditorio Mateo Herrera. Y tenemos como cada año, ya es una costumbre, este, el festival del seis al diecisiete de noviembre, el Festival Universitario de las Artes. Sí. Obviamente con la Enés, Enés de la UNAM, sí, que bueno, aprovechamos también para mandarle un saludo a su rectora, sí, la doctora Laura Costa, que está ahorita, pues, compitiendo por la rectoría general de la Universidad de Guanajuato, perdón, de la Universidad Nacional Autónoma. Y obviamente nos llena de orgullo que alguien que ha estado tan activa y que hubo su participación en el desarrollo de esta unidad de la UNAM en nuestra ciudad, pues, haya sido elegida dentro de los, de los, digamos que dentro de los últimos candidatos para la rectoría general de la UNAM. Entonces, punto, la UNAM, punto con la Ibero, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de La Salle, y otras universidades de nuestro, de nuestra ciudad, el Tecnológico Monterrey, presentan el Festival Universitario de las Artes, donde habrá cine, teatro, música, y danza, todos estos días, del seis al diecisiete, a las diecinueve horas, estarán, pues, todos los grupos representativos de estas universidades. Y del diecisiete, y de siete, dieciocho, globos viajeros, ya ven esta, globos que están dentro de. A propósito, a propósito del Festival Internacional de Globos, que está por ahí. Sí, con alguna presentación que, por ahí, será sorpresa estar allá, para amenizar precisamente esta, pues, digamos que esta subida y bajada de los globos, que ahora, desde la, desde hace varias ediciones, ha estado presente en el Fórum Cultural Guanajuato, y queremos seguirlo haciendo así. Y el día diecisiete, Olinka y Maseguali, en el Jarin de las Jacarandas, a las diecinueve horas. Pues, es un programa muy rico, muy variado, durante todo el mes, que presentamos para todas las, ahora sí que para todos los gustos, valga la expresión, y las diferentes manifestaciones del arte y la cultura, en el Fórum Cultural Guanajuato, pueden acercarse más, para que tengan más, una visión más, más completa, a nuestras redes sociales, del Fórum Cultural Guanajuato, del Teatro del Bicentenario, Roberto Plasencia Saldaña, y del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Sí, como usted bien dice, ingeniero, pues, no para la actividad en el Fórum, y en todos sus, todos sus espacios no paran, y volvemos a insistir, el arte no cuesta, el arte ahí está, el arte es al alcance de todos, y si hay algún, por ahí, un evento con algún costo, de verdad, es muy significativo. Así es. De la mayoría de los eventos, de la producción de los eventos. Sí, e invitarlos a las, a las exposiciones que aún sigue, la diosa de Rembrandt, todavía estará, prácticamente todo el mes con nosotros, el, por los caminos de Guanajuato, una exposición que no pueden perderse, de igual manera, pues, todas las, la, nuestras colecciones, que es una exposición permanente, y la temporal también de exceso solar, sí, de Pablo Vargas Lugo, también están, pues, exposiciones que no pueden perderse, ¿verdad? Sí, claro, no se pueden perder, y ahí están las actividades, ya casi cerrando el año, casi cerrando el veinte, el veinte, veintitrés, y pues seguramente en el veinte, veinticuatro ya estaré moviendo, pero por el momento, a disfrutar las actividades del mes de noviembre, ya estaremos platicando, de diciembre, no sé con qué es, va a cerrar con broche de oro, lo que ya es una tradición, ¿verdad? Ya, obviamente estaremos presentando para ustedes algunas cosas que serían interesantes, y las daremos a conocer en su momento, ya están tramadas, ya están listas para presentarlos y cerrar este año, ya lo saben, la tradición no se rompe con el cascanueces, por ahí, de diciembre, con la participación de muchos actores guanapatenses, muchos bailarines guanapatenses, y aparte con el ballet de Monterrey, ¿verdad? Y que para todos, para todos los gustos estaremos con el cascanueces, además, que son bien interesantes, y estarán para todos ustedes en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, ya estaremos por ahí en las fechas, acercándonos a las fechas ya para hablar de diciembre, pero mientras tanto, por favor, es noviembre, es el mes del globo aquí en León también, y hay también actividades, pero también está el Festival de las Artes con los universitarios, y muchas más, entonces, ahí está la invitación abierta a todo el público, y las redes sociales del Foro Cultural, ahí está para mayor información. ¿Algo más que quisiera pegar, ingeniero? Nada más, invitarlos que recuerden que el arte se vive en el foro, y que tengan un muy buen mes. Muchas gracias, ingeniero, nos estaremos encontrando pronto para el mes de diciembre, para la mención, para que nos invita a las actividades del mes de diciembre. Con mucho gusto, que estén bien, saludos. Gracias.